La raqueta o el tenis a mí de alguna manera fue el que me crió, digamos, el que me enseñó. Esa fue mi escuela, por eso te decía antes, mientras otro, una persona normal con un cierto nivel económico tiene a sus hijos en una universidad, yo estaba en una cancha de tenis. ¿Y tus hijos fueron a la universidad o fueron a la universidad? Claro. ¿Pudiste educarlos? Sí, por supuesto. ¿Y esto qué más? Sí, pero por eso yo digo, a mí el tenis podía pasar lo que fuese, digamos. Pero si yo podía jugar tenis, a mí ahí se me borraba la película y no me importaba nada.